Oscar Asa, hemos visto dentro de los Estados Unidos, ahora fuera de los Estados Unidos, ese personaje llamado Donald Trump hace una jugada en el Medio Oriente que no había hecho ningún presidente en los Estados Unidos. De hecho, colocar la embajada donde la colocó, la de los Estados Unidos, y lograr unas alianzas, o unos entendimientos, digamos, más que alianzas, entre países árabes importantes como Arabia Saudita, por ejemplo, e Israel, tiene una importancia enorme. Segundo, decide sacar a los Estados Unidos del convenio contra el clima, con el cambio climático, y además de eso, no involucra a los Estados Unidos en ninguna guerra, todo lo contrario, inclusive trae las tropas de regreso. Si bien hubo una acción muy específica contra un líder religioso iraní, pero de resto no hay. Es en la política exterior algo diferente. Pero el mundo como que ha celebrado con mucho entusiasmo que Donald Trump haya perdido las elecciones. Explícame la figura de Donald Trump y la figura convencional de un político tradicional como es Biden, que se ve, mucha gente presume que va a ser un poco dentro de lo que fue el presidente Obama en su política exterior. El presidente Trump nos enseñó a seguir lo que hace, no lo que dice muchas veces. Entonces, es lo que hizo, tanto en política nacional como internacional, es aplicar lo que señalaba en su libro, The Art of the Deal, el arte de negociar. Evidentemente que se dio cuenta que hay una reformulación de alianzas en esa zona del mundo y que volvemos a la vieja lucha entre sunitas y chiitas. Y se da cuenta que el gran poder de Irán, del imperio persa, que es chiita, y que se había adueñado en gran parte del vacuum creado por la política norteamericana de Obama en Irak, pues llevó a que nos fijáramos más que en este caso con los suníes o los sunitas de Arabia Saudita, la familia real, y buscar esa alianza con Israel y con los Emiratos Árabes Unidos, donde, por ejemplo, la base de Bahrein es la más importante de Estados Unidos en la zona. Y todos esos elementos de la realpolitik, y palabras que inventaron los alemanes, de la realpolitik, llevaron al presidente y a sus asesores a formar parte de esa nueva alianza entre Israel. Y se jugó una carta interesante. Ante la crisis de Netanyahu, que ha estado al borde de salir del poder en varias ocasiones, pero parece que ese teflón, como dicen aquí, no se hunde, ahí está flotando. Donald Trump busca esa alianza con Netanyahu, lo respalda, para hacer posibles esas negociaciones con Arabia Saudita y con esa zona del mundo. De manera que hay una nueva correlación de fuerzas en la zona, y eso ha sido, sin lugar a dudas, un éxito para el presidente Trump. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en lo referente a la política multilateral. Definitivamente, el presidente Trump, como estrategia, abandonó el multilateralismo. Y como tú señalas, se salió de la Organización Mundial de Comercio, se salió de la Organización Mundial de la Salud, no refrendó los acuerdos de calentamiento global, promesas que ha hecho Biden de regresar a los Estados Unidos a ese multilateralismo. Esa política que muchos consideran de aislacionismo por parte del presidente Trump tenía sus pros y sus contras, como toda política. El pro que produjo alianzas bilaterales, el reforzamiento de la alianza bilateral con Israel, aunque sorrayara el tema palestino, pero también era una forma de ser más coherente con relación a Israel, Arabia Saudita, los sunitas, para enfrentar el gran peligro de la zona, que es Irán, sin lugar a dudas, respaldando a Hezbollah y respaldando a Hamas. De manera que lo que hizo fue una jugada riesgosa, no políticamente correcta, según los grandes teóricos del Departamento de Estado, lo que lo llevó a ser una especie de llanero solitario en la zona. El enfrentamiento con China también fue otra jugada de enfrentamiento de mano dura, pero que en el fondo, en el fondo, si te pones a ver, no hubo un rompimiento con China y siguieron los negocios, lo único que con una retórica diferente. Con relación a Rusia ya es otra historia. Muchos se preguntan qué pasó que en estos cuatro años trató con manos de seda a Putin, pese a las travesuras, para llamarlo de alguna forma. ¿Es verdad que hay una cierta complicidad en ese sentido? Muchos han apuntado que hay una cierta complicidad. ¿Qué piensas? Yo no lo sé si la palabra es complicidad, pero sí por lo menos un tratamiento diferente, diferente y diferente con Vladimir Putin. No ha habido nunca una palabra ofensiva, no ha habido nunca un intento de enfrentamiento, de abrir otro frente con Rusia. Más bien, mucho tipo de conversaciones tras bambalinas, diría yo, y en el plano público, oficial, no tocar al oso siberiano con una aguja, sino pasándole la mano y más o menos manteniéndolo quieto, sabiendo los problemas que tiene Rusia. Rusia tiene una economía del tercer mundo a pesar de tener cabeza atómica. Pero definitivamente que en su elaboración de la política internacional no hubo una política global, coherente, sino caso por caso. Es lo que veo que ocurrió con el pragmatismo de Trump. Esto es tema de percepción, pero para muchos venezolanos, Donald Trump peleó como nunca había peleado alguien por la libertad y el rescate de la democracia en Venezuela. Tú que eres un observador imparcial, pero que conoce mucho a Venezuela, ¿cuál es tu posición al respecto? Mira, te voy a hablar de mi experiencia al principio de la administración. Nombraron a un par de amigos muy cercanos al presidente Trump, pero muy cercanos. Por razones obvias, me reservo el nombre, porque todavía anda por ahí. Pero yo tuve varias reuniones con él y él me preguntaba sobre el tema de Venezuela. Inclusive yo te lo llegué a conversar con María Corina, con Vecchio y con otros dirigentes venezolanos aquí en Miami. Y a todos les dije lo mismo porque fue el comentario que él me hizo. El presidente Trump es un hombre que hay que llevarle los temas masticados, digeridos y las posibles soluciones para que él tome la decisión final. Él no es un hombre, y esto es importante para el tema de lo que ha pasado con Venezuela, que no se le puede ir con muchos detalles porque para decirlo de alguna forma se aburre, pierde el interés. Es un hombre que piensa muy rápido, un hombre de negocio. Y entonces como hombre de negocio tú tienes que decirle, mira, el problema, estos son las diferentes variables que hay en Venezuela. Estas son las posibles soluciones. Yo le sugiero esta, esta y esta. Y déjaselo ahí. Hubo un momento en que ese asesor estrecho por razones inclusive de relación muy estrecha familiar me dijo el problema de los venezolanos es que cada venezolano que llega a la Casa Blanca llega con un plan diferente. Entonces, ¿a quién seguir? Él me decía si llegan los de María Corina no llegan con este planteamiento. Si llegan los de Voluntad Popular llegan con esto. Si llegan los otros llegan con este planteamiento. Y eso en principio fue la percepción de Donald Trump con relación al caso de Venezuela. Que no había una política unitaria, que no había un programa concreto, específico de los sectores de oposición de Venezuela. Eso me lo comunicaron a mí directamente. No es especulación ni percepción, sino la impresión que hasta el día de hoy tiene el presidente Trump de la dirigencia opositora de Venezuela es que no tienen un programa común para presentarlo a la comunidad internacional. Bien, hacemos una breve pausa. Oscar Aza, te ruego permanezcas allí y vamos a la parte final de la entrevista. Oscar Aza con todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.